Este número de Pedro Romero se llama Sola. Sola. En esta habitación donde las horas no avanzan y los días se demoran. Las cosas que elegiste me interrogan, me cuestionan y yo sola. Y esta soledad que ahora me agota, mi voluntad me llueve y se evapora. Si mi boca te nombra, pronto las paredes me responden que estoy sola. ¿Ven mi poesía? Ve que esta ausencia se hace mucha. Mira mi alma, está vacía y sigo sola. Sola, sola. Sola, sola. Sola, sola. Sola, sola. Sola, 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 sola. Sola. Sola, sola, sola. Sola, sola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a cantarle a todos. Gracias. 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 Gracias.